Bendiciones para todos, Dios le bendiga, buenas tardes, aquí estoy con... Guillermo Hola Guillermo, buenas tardes, Guillermo, cuénteme qué ha pasado con usted, usted me acaba de decir que no había almorzado, qué ha pasado No, no había almorzado, porque como subo el con, tengo mi estómago en un momento Yo soy músico, soy percusionista y la mayoría de la gente me conoce aquí, saben quién soy Me dicen por apodo Pantera Guillermo, ¿cuántos años tiene usted? Yo voy para los de 30 Guillermo vive con la familia, la esposa, la esposa, la esposa, vive solo, ¿hace cuánto vive solo Guillermo? La eternidad, toda mi familia está lejos Guillermo, yo veo que usted está con un bastón y tiene unos dulcecitos allá en su maletín Un arrocito que me quedó ahí Bueno, un arrocito que le quedó ahí, ¿a qué se dedica usted Guillermo? ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo come? Mira, yo hago esto Ah, usted hace esos mensajes bonitos, wow, qué bendición Hace una oración, dice Dios bendiga al que llegue a su casa, ampara al que se quede y cuide al que se va Y un corazoncito donde dice Cristo te ame, yo lo veo Amén, gloria a Dios Amén, te debo el corazón y te debo la verdad Ah, bueno No mendigo limón, no Trato de andar limpio, bien vestido Sí, lo veo bien vestido, lo veo bien limpio Para evitarle la gente y no ver a chucha, ni a mugre Señor, corre de para allá que usted huele a feo Amén Guillermo, ¿qué le iba a decir? Y si usted tuviera la oportunidad en este momento, en esta tarde De pedir una ayuda a esas personas, ¿qué le dirías? ¿Qué pedirías? Ahora que estamos aquí grabando, dile a las personas que necesita usted De pronto sí, desean colaborar más que todo, comidita, arrocito para tener en la casa Yo tengo una estufa, y un cilindro de 20 que lo adjunto para comprar Tienes un cilindro de 20, cocinas en tu casa, tú solo Guillermo, ¿cómo nos podemos contactar con usted? ¿Cómo lo podemos contactar? Porque hay gente que de pronto me dice Bueno, ¿cómo hago para encontrarlo ahí? ¿Cómo hacemos evangelita para llevarle las ayudas a él? ¿Cómo hacemos? ¿Qué barrio, don? ¿Qué barrio? Míreme la cámara Yo vivo por allá, bajando para el 10 de mayo ¿Usted vive para el lado del 10 de mayo? Yo conozco por allá más o menos, sí ¿10 de mayo? Sí, pero de pronto si me quieren colaborar aquí mi madre Me puede dejar lo que sea Aquí la señora del restaurante Aquí la señora del restaurante Madre Gloria a Dios Ah, bueno, gloria a Dios Su merced me pueden dejar aquí arrocito, lo que me traigan y yo estoy pasando Ah, bueno, gloria a Dios Guillermo, ¿qué le iba a decir? Yo creo que usted le dé un mensaje a esas personas Que están al otro lado de su pantalla En diferentes partes de Colombia y del mundo ¿Qué mensaje le daría? Un mensaje así bonito de los que usted escribe De los así de acapella a las personas que te están escuchando Yo les deseo Que hay un Dios muy lindo Que se acojan a Él Que le pidan perdón Que le den gracias por el día y la noche Que nos bendigan cualquier parte donde quiera que vayan Pero no se olviden de Él Cristo los ama Amén Qué bendición Bueno, pues aquí estábamos con Guillermo ¿Guillermo qué? Guillermo Naranjo Guillermo Naranjo Un hombre sencillo, un hombre humilde Ustedes lo ven con el bastón Él tuvo un problema de qué Fue que me dijo De mi columna De la columna Y su fe Bueno, gloria a Dios Entonces quiero que sepa algo Quiero que sepa algo muy importante Usted no está solo Dios está con usted Si usted está ahorita respirando Es porque Dios lo tiene ahí Amén Así que nos despedimos Queridos amigos Dejándoles este video Para que la gente que vea este video Y que quiera ayudar a Guillermo Ya saben cómo hacerlo Lo pueden hacer aquí en los comentarios Pueden dejar los comentarios El video allá en la 10 de mayo Entonces los dejamos Amén Yo tengo un cacharrito Hay que me Número Si quiere que anuncie Si del numerito 317 7199 105 Gloria a Dios Bueno Ahora si bendiciones de pinta Dios me lo bendiga Amén Gloria a Dios